Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Escritor, licenciado en literatura y pues digamos participando a veces en algunos cineclubes. Cuando estaba en la universidad, a partir de allí, desde la universidad y desde ciertos autores que leí como Gonzalo Arango, por ejemplo, todos esos nadaístas yo creo que fueron los que como que últimas abrieron perspectivas. Se taparon opciones y dije, no pues, opacionalmente creo que era posible y pues esa fue la apuesta. Entré estudiando psicología y no, no, me di cuenta que no era por ahí. Pues ya estaba en la última vez agarrado por la ficción y como que la apuesta era aprender literatura. Pues a nadie le enseñan a ser escritor y es como que ser otra puerta, ¿no? También, pero sí de ciertos elementos, de todas maneras como cierto oficio. Yo creo que pues es como el aporte que tuvo la carrera. Digamos que en ese momento, cuando escribí el libro, estaba interesado en la posibilidad de que desde lo psicológico se pudieran hablar dimensiones. Entonces como que los cuentos que escribí cuando estaba dentro de la universidad están más como con esa perspectiva, ¿no? Es decir, van desde lo fantástico, pero partiendo desde la psicología del personaje. En el cine creo que en cierta forma y pues como que en el libro se ven ciertas, como ciertas influencias, ¿no? Como ciertas influencias desde la descripción misma, como desde los cortes en el tiempo. Es una fuente importante para mi escritura, creo. La inquietud es desde la filosofía y como que tenía ciertas lecturas que pensé podía en últimas, digamos, disciplinar, ¿no? Creo que esa fue la apuesta y por eso la filosofía. Difícil por el cuento de las industrias culturales. A mí me parece que eso es fatal. Eso es fatal y pues no hay otras opciones. No hay medios que permitan, por ejemplo, propuestas que no necesariamente están buscando masificarse, ¿no? O sea, como que ya se está pensando más en un público y a quién le va a llegar que pues como intentar una propuesta personal, ¿no? Intentar gestionarse esos espacios es como ponerse en últimas el overall y como pues si no están los espacios intentar abrirlos. Pues yo creo que a eso hay que apuntarle, ¿no? No hay medios que permitan, por ejemplo,inde la salud, ¿no? Cuatro. ¡Suscríbete al canal! Canal Universitario presentó el anterior programa.